Sí, Victoria la verdad que nos ayuda a volver a tener las sensaciones que teníamos y ahora hay que seguir con esa dinámica. Sí, yo creo que tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Sabemos que cuando no ponemos esa actitud y esas ganas y corremos todos, evidentemente nos cuesta, pero yo creo que así es muy difícil ganarnos. Y yo creo que eso también nos está ayudando, el saber cuando los partidos todavía no están cerrados del todo, mantenernos, aguantar esa presión y conseguir que no nos encajen, que creo que eso nos ayuda a ganar los partidos. Sí, el público la verdad que no podemos pedirles nada, más que por favor que nos acompañen y que siga siendo de esta manera, porque eso al final a nosotros nos da un plus cuando estás jugando y escuchas al campo, que te anima, que te gritan, no te cansas. Le he dicho que iba a meter dos goles y ha metido uno, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es el partido a partido, el ir sumando cada semana y eso es lo que nos va a llevar a nadie sabe dónde y ojalá sea lo más alto posible. Creo que era el pómulo, lo he visto con la cara toda morada, así que nada, mandarle un saludo y que la victoria también ha sido parte suya.